Recuerda que puedes seguirme en la aplicación de TINGLES Ahí puedes descargar mis videos y también verlos con la pantalla apagada para dormir Y si llegamos a los 200 supporters en mi canal de TINGLES La aplicación me va a mandar un regalo, un micrófono profesional para ASMR Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien Ya te extrañaba mucho Me da muchísimo gusto verte por aquí En este video te voy a ayudar a dormir con una serie de sonidos Que espero que te hagan muchas coquitas Coquitas, coquitas Vamos a empezar por relajar nuestro cuerpo Vamos a ponernos en una posición cómoda Puedes sentarte Puedes estar acostado Y vas a respirar profundo Trata de no pensar en nada más Concentrarte en mi voz Concentrarte en mi voz Concentrarte en mi voz Relájate Respira profundo 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 vamos a ver a veces te sientes con más sueño y mucho más relajado te sientes relajado muy relajado muy relajado como te sientes? sigue respirando profundo terminando hacía me la falta yo me la falta Y ya está. Y ya está. Y ya está. Estás rodeado de una luz color de rosa, muy luminosa. Te cubre de los pies a la cabeza. Te acaricia todo el cuerpo. Y ya está. Mientras más relajado estás, más dormido te quedas. Y sientes como en tu cabeza empiezan a tronar burbujas. Y ya está. Empiezas a sentir un masaje en tu cabeza. Y empiezas a sentirte mucho mejor. Respira profundo. Respira profundo. Y ya está. Y ya está. Para quedarte dormido. Y ya está. 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 Gracias. 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 Espero que te haya gustado este video. Descansa. Descansa. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. vales muchísimo adiós